Y en Cartagena la policía descubrió a un grupo de jóvenes que llevaban tres días de rumba en un apartamento. Llegaron hasta allí y se dieron cuenta de esta fiesta clandestina, de cuenta de las fotos que subieron a las redes sociales. Esta era la fiesta que según las autoridades, desde hacía tres días, venía realizando este grupo de jóvenes. Las autoridades la descubrieron por medio de los videos que diariamente subían los jóvenes a sus perfiles en redes sociales. Los vecinos del edificio donde se realizaba la celebración también informaron a la policía. Consumían bebidas embriagantes y aparentemente alucinógenos. Cabe resaltar que a estas personas se les impone nueve comparendos por la ley 1801. En el apartamento, las autoridades encontraron varias botellas de licor y al parecer alucinógenos. Operativos similares a este se realizaron en otros puntos de Cartagena. Durante este fin de semana la Policía Metropolitana de Cartagena ha logrado la intervención de 130 fiestas clandestinas y la imposición de 751 comparendos. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que cumplan con todas las restricciones que se han dispuesto para prevenir nuevos contagios de COVID-19 en Cartagena.